Y tenemos otra nota impresionante. ¿Cómo estamos hoy? Estamos a full. ¿Cómo estamos hoy? Aparte otra vez, alguien surgido del club, alguien que siente a River, y alguien que está en otro país, una vez más. Mirá, estamos todos igual, ¿eh? Zurdo. Y otro crack, señores, señores. Diego Buonanote. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en Chile, lugar donde te está yendo más que bien. Pero la primera pregunta, Lucía, Santino, tus hijos, también Jenny, tu mujer, ¿ya se acostumbraron a vivir en Santiago o todavía están ahí amoldándose? Bueno, estamos acostumbrando de a poco, atando a poco, como te decía recién, pero contentos, contentos, porque la verdad estamos en un país donde la gente es muy amable, nos sentimos muy cómodos. Eso te iba a preguntar. ¿Todo bien en Chile ahora con el tema argentinos y chilenos? Sabemos que hay una pica futbolera, más que nada. Sí, pero a veces solo, bueno, en las últimas finales que no han ganado, pero nada, no pasa de ahí. La verdad que la gente acá en Chile, la verdad que en lo personal me han recibido muy bien, a mi familia también. Así que estamos, como te dije recién, nos estamos adaptando. Ya siempre cuando uno va a un país nuevo, y más con chicos tan pequeños como los que tengo yo, es un poco difícil, pero la verdad que acá en Chile se nos está haciendo las cosas mucho más fáciles. Y aparte, estás en Universidad Católica, medio que te los ganaste de entrada a los chilenos y al público de Católica en particular, digo. Le ganaron los dos clásicos a la U de Chile, eso fue un envión, ¿no? Sí, bueno, arrancamos mal, arrancamos. El equipo había salido la temporada anterior, había salido campeón en la Liga de Chile. Y arrancamos con una serie de empaques importantes en el torneo local, después quedamos afuera en la Sudamericana. Y justo no veníamos bien, y vino el primer clásico, que era por el torneo local. Y bueno, jugamos de visitante, ganamos 3-0. Y la verdad que eso fue... Ahí hicimos el cambio, empezamos a ganar, empezamos a tener... Bueno, después de poco tiempo tuvimos un título que también es clásico contra la U de Chile, por la Supercopa. Y era un partido solo, lo ganamos, ya de ahí empezamos. Y bueno, ahora estamos dando lucha en los dos torneos que nos quedan. Sí, encima un torneo chileno donde casi todos los equipos están con chances. Hay como 10 equipos que todavía están con chances. Sí, la verdad que está muy parejo. El torneo está muy parejo. Estamos todos ahí amontonados. El que gana dos partidos seguidos se pone ahí arriba y nosotros venimos. Venimos levantando de a poco el nivel y nada, está muy parejo, pero nosotros estoy seguro que vamos a llegar a la última distancia con chance de tirar el título. Estamos hablando con Diego Bonanote, que actualmente está en Universidad Católica. Mirá, un oyente acá que alegre por partida doble. Es chileno, hincha de Católica y también de River. Lucho. Y te pregunta, Diego, a vos, en general, qué opinión podés tener ahora del fútbol chileno. Y si te proyectás en Católica, mirá, lo quiere abrochar. Si te proyectás en Católica un par de años más. Bueno, el fútbol chileno la verdad que me sorprendió. Me sorprendió porque normalmente cuando vos llegás a una liga donde hay dos o tres equipos grandes, normalmente esos tres equipos pelean por salir campeón y los demás pelean por el otro objetivo que es no descender. Y acá la verdad que me sorprendió porque todos los equipos, como vos mismo dijiste, estamos todos amontonados ahí arriba. Y todos los equipos respetan la pelota, respetan jugar bien al fútbol. Y eso es lindo, eso es lindo porque vos, con todos los rivales que te enfrentás, el rival siempre va a proponer algo. Y la verdad que eso es muy lindo porque se juega bien al fútbol. No hay tantos golpes, los árbitros son de proteger mucho a los jugadores. Y la verdad que me sorprendió para bien el fútbol chileno. Y bueno, como ya seguramente todos saben, estoy muy contento, muy a gusto en este fútbol y en Católica. Y bueno, respondiendo a la pregunta que hizo este hincha de River y Católica, yo tengo un contrato por Rafael. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Nadir te saluda. Recién hablabas del gusto y lo contento que estás allá en Chile. Y hablar un poco de tu rendimiento particular futbolístico, que estás pasando por un muy buen momento haciendo goles. ¿Cuán cerca está la actual Buenanote, digamos, de la plenitud o de la versión ideal a la que vos aspirás estar? Siempre yo soy un poco exigente conmigo mismo y yo siempre quiero mejorar. Y la verdad que no sé a cuánto quiero llegar o qué quiero hacer. O cuánto quiero mejorar. La verdad que no lo sé. Siempre quiero mejorar, quiero progresar. Yo he terminado los partidos y el partido al fin de semana, ganamos 2 a 1, tuve la suerte de convertir. Y nada, me quedan cosas teniendo. O sea, cosas después llego a casa y digo, tendría que haber hecho este, lo otro. Y como me recrimino cosas que hice mal en el partido. Y eso es porque quiero mejorar. En la semana siempre me quedo haciendo cosas extras, los entrenamientos con el proveedor físico, para mejorar en ese aspecto. Entonces como que quiero mejorar siempre. A veces las cosas salen bien, otras veces salen mal. Entonces, bueno, siempre tienen que estar las ganas. Y hoy las ganas mías están intactas. Y eso me deja tranquilo. Diego, ¿seguís viendo a River? Sí, obvio. Bien, pendiente siempre. ¿Lo puedo sumar al debate popular? Claro. Diego, estamos haciendo acá un debate en la mesa y también con los oyentes. De en estos 10 partidos de River, en lo que va el semestre, quién fue el mejor jugador. O quién es el mejor jugador de River hasta ahora. Yo elegí a Lario, Turco Driuzzi, Santi Moreira y Fé eligió a Mina. ¿Te animás a jugar con nosotros? ¿A quién elegís? Como hasta ahora el hombre más importante de River. Es que yo no voy a ser objetivo, porque para mí mi ídolo más grande es de Alessandro. Claro, mira. El mejor jugador es de Alessandro. Pero no, habéis visto partidos y Mina, la verdad que sorprendió. Sorprendió porque se adaptó muy rápido a una posición donde en River es difícil jugar, porque normalmente los equipos de Marcelo y los equipos de River en su historia fueron de atacar y siempre la defensa central queda un poco expuesto a eso. Y la verdad que se adaptó muy bien. Después Driuzzi también tiene muchísimos goles. Bueno, a mí me gusta mucho el Piperi, cómo juega, Lario. River tiene un nivel de jugadores muy bueno, pero bueno, yo tengo que elegir uno. Para mí el mejor de todo es de Alessandro. Si yo esté jugando bien o no, para mí va a ser más grande. Si bien estás muy bien en Católica, no quiero faltar el respeto a la gente del equipo chileno, ¿te gustaría estar tirando unas paredes ahora con D'Alessandro en el Monumental? Siempre dije que sería uno de mis sueños. Tuve la oportunidad de jugar con Ariel, que para mí fue lo más grande que me pasó. Y bueno, otro de mis ídolos es Alessandro, me encantaría. Me encantaría, pero siempre digo que River tiene una calidad de jugadores impresionante. Y nada, ahora disfrutando a este River, que viene ganando muchas cosas en los últimos años, disfrutándolo como hincha. Bueno, mencionabas a Alessandro y creo que fue en el Clásico allá en Chile que te vi con una actitud similar a Andrés, más allá del juego, con una actitud de llevar adelante el equipo. No me acuerdo si te iban a atender y quisiste entrar rápido para seguir jugando. No sé si viste el superclásico de River en la boca, el 0 a 0, agurrión de Alessandro, se puso el equipo al hombro y noté en vos algo similar respecto a esa madurez de que ya no sos más el chico joven de 20, 21 años, sino que sos el que lleva el equipo adelante. ¿Vos también lo sentís así? Sí, van jugando los años y uno va obteniendo cosas que va aprendiendo, especialmente de jugadores tan importantes como los que estuve al lado. Y uno va aprendiendo, no me doy cuenta lo que vos me estás diciendo, no es que me doy cuenta, si lo hago, como vos también dijiste, la experiencia también uno se va poniendo más grande y va aprendiendo cosas. Y bueno, yo vine acá a Católica a aportar mi ganito de arena y por el momento la cosa va saliendo bien, va saliendo bien en lo grupal, que es muy importante, porque si lo grupal va bien, después lo individual, obviamente que va a ir levantando a poco. Y bueno, yo vine a aportar lo que yo tengo para dar. Ojalá que las cosas sigan siendo bien, pero también un poco triste porque van pasando los años y uno se va dando cuenta que va cambiando, su forma de jugar y también va sumando la edad que en esta carrera que es corta, cuando vas cumpliendo años, se te va cortando la carrera. Es increíble cómo el hincha de River sigue recordándote. Hay mucho cariño hacia vos. Estoy viendo en el Facebook, Enzo Flores, Genio Enano, también Angie Ojeda, dice Besos Dieguito, sos un grande, aguante River, sin revolver el pasado en aquel momento donde River te necesitaba, a mi entender, mucho y por cuestiones dirigenciales, decidieron no involucrarte en ese momento del millonario. Sabemos que te quedó una espina con eso, lo hemos hablado varias veces. Recuerdo un partido con Lanús en el que te entregan una plaqueta. River te entrega una plaqueta. ¿Guardás esa plaqueta? ¿Qué significó ese gesto para vos? En ese momento, la verdad que la plaqueta de muchos no sirvió porque uno quería estar, quería ayudar de otro punto, de otro lado. Y la verdad que no lo disfruté mucho por el hecho de que no estábamos, el hincha River no estaba para disfrutar en ese momento nada. Entonces, como que estamos en una situación un poco rara, sí, tengo en mi casa la camiseta con la que me dio el presidente en su momento, la plaqueta y esas cosas las tengo guardadas porque van a quedar siempre en mi mejor recuerdo, siempre guardadas donde tiene que estar. Pero bueno, no fue lo más lindo, no fue la mejor despedida. Bien, estamos hablando con Diego Buonanote. Los hinchas de River acá están a pleno en las redes sociales y piden un top 3, Diego, si te animás a armar un top 3 de momentos en River. Ah, bueno, sí. El más grande para mí fue cuando pudimos salir campeón con River en el 2008. Eso fue lo más grande. Fue un momento único, un momento que no me lo iba a ayudar nunca. Y después, tengo millones de momentos lindos en ese club. Imagínate que yo a los 11 años empecé a jugar al fútbol en River, me conozco a todos los rincones del club, estuve en la pensión, me fui porque extrañaba, me fui a mi pueblo, volví, el club le dio trabajo en mi papá. Entonces, como que son tantas cosas que no... Que si tengo que elegir, una sí que podría elegir el campeonato del 2008. Después tengo millones para elegir, para contar y para que queden siempre en un rincón ahí en mi corazón que no se va a ir nunca. Aparte, Diego, se dio con los dos goles tuyos, con una asistencia de Ortega, ni más ni menos que en el último gol. Me imagino que fue una tarde totalmente soñada. Recuerdo a vos tirado en el césped de ahí, fuera de la pista de atletismo inclusive, festejando. ¿Fue, digamos, el día más imborrable de tu carrera? Sí, para mí sí, hasta hoy creo que fue el momento más hermoso que me tocó vivir en el fútbol. Pues bueno, en ese momento no era el partido decisivo porque... Claro, era la última fecha. Estábamos esperando otros resultados, estábamos esperando otros resultados. Nosotros teníamos que ganar y, bueno, se vio la casualidad, o no sé cómo decirlo, de meter los dos goles, después esperar el partido, que termine el partido de estudiante en su momento. Y ya después salí otra vez a la cancha para festejar porque estábamos dentro de esto. Y entonces se vieron cosas muy raras, muy extrañas y que finalmente pudimos... Hoy puedo decir que fue uno de los momentos más lindos que me tocó, el más lindo que me tocó vivir en el fútbol. Y, Diego, ¿crees que ese torneo del 2008 se valoró menos de lo que hubiera merecido valorarse por todo lo que pasó con la Copa Libertadores y demás? ¿Crees que tuvo una trascendencia mucho menor de la que realmente merecía? No, no sé. No sé. Sí que nosotros cometimos un gran error en la Copa porque prácticamente el partido lo teníamos cerrado. Pasábamos de fase y dejábamos un rival muy importante atrás. Y se nos escapó. Y digo, ¿cómo se puede escapar un partido así? Ganábamos dos a cero de local con dos jugadores más. Son cosas que pasan en el fútbol porque el fútbol es muy extraño y muy raro. Pero, bueno, ahí nos tocó perder a nosotros. Nos tocó vivir una noche horrible, muy triste. Pero, bueno, después tuvimos el coraje y esas ganas y esa hambre de gloria del fin de semana siguiente. Jugar como si no hace la plata y ganar un partido que para mí fue clave. ¿Qué tal, Diego? Santiago te saluda. Sacando a Alessandro, que ya sabemos que es tu ídolo, ¿con qué jugador del plantel actual te gustaría tirar paredes? No, bueno, es un equipo en el que puedes tirar paredes con cualquiera, porque cualquiera juega muy bien la pelota. Alario es un gran jugador, bueno, con Leo Ponce tuve la oportunidad de jugar y también es un jugador que para la posición mía es importante tener porque marca, corre y la pelota siempre viene al pie. Y hoy en día también tenés a Alpiti Martínez, a Nacho, tenés a muchísimos jugadores para poder tirar paredes. Diego, ¿hubo alguna chance real de volver a River en algún momento? No, 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 creo que no. Creo, sin embargo, recuerdo que la verdad que ya pasó varios años, pero creo que concreta, concreta no hubo nunca una opción. Pero bueno, River hoy, como siempre digo, River hoy te ha pasado un momento bueno, de lograr muchas cosas, tiene jugadores extraordinarios y hoy estoy disfrutando a River como hincha. Bien Diego, antes de despedirte, pero recién nos quedamos, mencionabas al Alpiti Martínez también, como un gran jugador con el que estaría bueno tirar paredes. Sabés que el Alpiti Martínez es uno de los jugadores más cuestionados por el hincha de River en general, muchas veces porque se le ve una categoría enorme y quizás no larga la peta cuando la tiene que largar o no patea cuando tiene que patear. Es uno de los jugadores que está en el ojo de la tormenta últimamente. ¿Vos cómo lo ves al Alpiti Martínez? ¿Y qué pensás de esa tormentita que hay a veces con los hinchas de River y él? Sí, la verdad que bueno, que también el hincha de River es exigente, bueno, también eso habla bien porque River siempre tiene que tener jugadores de primer nivel, siempre tiene que cuidar por cosas, por todos los títulos que les toca jugar, pero bueno, yo no, la verdad que no soy quien para decir más ni para opinar, lo único que puedo llegar a decir yo es que es un enorme jugador, un grandísimo jugador, que sí, que a lo mejor se le puede costeñar un poco, pero la verdad que River tiene que disfrutarlo porque es un enorme jugador. Bien, clarísimo. Diego, te agradecemos mucho, la verdad que estamos muy contentos con el momento que estás viviendo en Chile, así que te deseamos lo mejor y quien te dice, nadie sabe qué le depara el futuro a uno, que volvamos a verte por estos lados. ¡Gracias!